LV Viren tuvo un impacto importante en la escena de entusiastas cerveceros en Panamá. Se especializaron en traer muchos estilos y muchas cervezas de primera categoría que durante muchos años era imposible encontrar en las tiendas locales. Nos ha motivado a muchos a visitar lugares emblemáticos en Bélgica y degustar la gran cantidad de estilos existentes que han inspirado la cerveza artesanal americana. Aquí los que conocen de cerveza, se conocen. Salud.